En Chile, la desigualdad y el abuso provocado por la concentración de la riqueza y las oportunidades nos llevó a una movilización histórica en octubre de 2019, que forzó un nuevo proceso constituyente. En este trance histórico, tenemos la oportunidad de repensar cómo distribuimos nuestra riqueza, pero también cómo la creamos, para que así lo que forjamos día a día como chilenas y chilenos sea también patrimonio de todos, y no de unos pocos. ¿Quién se beneficia cuando la economía chilena crece? ¿Quién decide cómo crecemos? ¿Y la sociedad? ¿Cuándo decidimos nosotros? Desde Fundación Nodo 21, hemos creado un informe que aborda diferentes aristas del vínculo entre constitución y economía en Chile, como una herramienta útil para el ciclo político que hemos comenzado. Es necesario reimaginar una economía que nos integre a todas, todos y todes. Entra a www.nodo21.cl y descarga nuestro documento. Infórmate, comparte y debate.